Que me quita el dolor, alegría es sufrido, sin barrera ni color, alegría es una risa que no puede contener, alegría es una cosa que no puede contener, alegría es un sonido, yo quiero más que más, alegría es un sonido, no podes escapar, alegría es pasar, vamos a cantar, vamos a cantar. Gracias por ver el video.